El Fiscal Cartaseña 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 Bueno, y ahí lo escuchábamos al Procurador General de la Provincia de Buenos Aires y bueno, se mostró consternado por lo que sucedió en el despacho del fiscal Cartaseña, ¿no? Y hay que esperar, todo muy adelantado, muy apresurado, decir cualquier conjetura de lo que pudo haber sucedido, así que bueno, habrá que esperar que investiguen en realidad la justicia, ¿no? Sí, por supuesto. Y vamos a escuchar una palabra muy importante, que es la del fiscal Marcelo Martini, que es el fiscal que comenzó la causa de los sobres, la investigación en la que se vieron involucrados comisarios de nuestra ciudad y de la región y obviamente haciendo hincapié en lo que le ha sucedido al fiscal Cartaseña. Lo escuchamos a Marcelo Martini. Mire, la noticia recibí ayer a la tarde por intermedio del periodismo, ¿no? Que me hablaban por teléfono, yo estaba en mi domicilio porque eso fue alrededor de las 5 o 6 de la tarde y bueno, me fue impactante la noticia, ¿no? Porque realmente es un hecho que no se lo decía a nadie, que pase por lo que pasó el doctor Cartaseña, ¿no? Doctor, ¿el despacho es similar al suyo? ¿Lo conoce? Sí, es como esto. Yo soy un chiquito, los despachos acá no son nada opulentos. Claro, porque había ciertas dudas de cómo puede haberse producido un ataque dentro de un despacho. Claro, sí, es llamativo. Aparte con la llave, creo que es cerrado, adentro. Es raro, sí. Doctor, ¿cómo es el palacio a las 5 de la tarde, a la hora en la que se produjo el ataque? ¿Cuánta gente hay o cómo es el movimiento normal? Y el movimiento normal es poco, poco movimiento de tarde a esa hora, 5 de la tarde, salvo las unidades de la UFI de turno, en la que tiene más personas, todo, pero la UFI de turno estaba en el otro sector. Hay poca gente, sí, poca gente y poca seguridad, ¿no? Por supuesto. Y aparte estaba solo el doctor, ¿no? Por lo que me enteré. Claro, no estaba trabajando con nadie, estaba solo en el despacho. Estaba solo, creo que según los comentarios, que había retirado la custodia que él tiene, que no sabía que tenía custodia, y que había sido retirada, y bueno. Mientras ustedes están dentro del edificio, ¿es personal retirado del servicio penitenciario el que los custodia? La custodia se fue reemplazada hace unos años, porque para poner gente en actividad de policía en otros lugares, y trasladaron acá como de guardia a personales de jubilados de servicio penitenciario. Que no es en desmedro de ello, porque son gente grande, pero cumplen lo que pueden cumplir, pero no es la seguridad que merecemos, me parece, acá, ¿no? Yo, cuando elevo a juicio la causa de los sobres, casualmente, se desprende de esa causa, otra causa, una averiguación, un ilícito, que fue ocasionada por una intervención telefónica de uno de los imputados en mi causa, la cual se comunicaba con dos policías, presuntamente, diciendo que tenía un abogado, que ofrecía el servicio de un abogado por los accidentes de tránsito. Eso, nada más que eso, ¿eh? No decía otra cosa. Eso yo lo extraigo, como es un nuevo ilícito, y se lo derivo a la UFI de turno, que cayó ahí. Pero me llama la atención vincularlo con esto, porque ni la había visto, la causa. Yo le quiero preguntar por su experiencia, ¿no parece, dentro de los delitos que ven ustedes, el peor de los delitos? No, no, es una pavada, aparte es difícil demostrarlo. La responsabilidad que estaba más acreditada me parece a mí seguir a la del policía que habla, y con quien habla, pero los abogados no estaban nominados, nada por el estilo, no creo que digan quiénes son. Ojalá, ojalá, pero... Y ahora escuchábamos al fiscal Marcelo Martín, que como bien lo decías, fue el que inició esta causa de los sobres con dinero que se encontró en la jefatura departamental de La Plata, y por eso cuando ayer en algunos medios se manejaba o circulaba esta información de que Cartaseña podía tener relación con el ataque que había sufrido, en realidad es lo que dice Martínez recién, todavía no llegó a sus manos la causa. No, todavía no llegó. Por eso hay un montón de puntos que, bueno, tendrá que encargar en la investigación a ver qué es lo que sucedió, de dónde vienen estos ataques, porque bueno, ya son varios, y sobre todo el de la jornada de ayer, que es el más llamativo y el más preocupante a la vez. Estamos en compañía de Gustavo González. ¿Cómo te va, Gustavo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo es esto de que la justicia tiene que investigar un hecho en la justicia? ¿No? Es así. Qué terrible, ¿no? Sí, yo estaba pensando... A mí me sorprende un poco... No sé si la palabra es ingenuidad, ¿no? Digo, pero el sábado lo atacan. Estoy a las seis de la mañana, llegando a su despacho, tres personas. El domingo irrumpen en la casa. Y no sacaron a la policía de la provincia, o al servicio penitenciario, que no deja de ser provincial, como las personas que los cuidaban. Entonces, la verdad que hoy leyendo algunas declaraciones, el ministro de Justicia de la Nación, acerca de, bueno, por suerte, Argentina no es... Esto llama la atención, dice el ministro. Argentina no es, a diferencia de otros países. En realidad, en el 2006, desapareció un testigo, que hoy justo vos nombraste a Chocola, ¿no? Jorge Julio López desapareció en el 2006, en plena democracia, en el gobierno de Felipe Solá, y no se sabe qué pasó con él. Entonces, digo, uno sigue viendo que las células policiales, esa famosa del circuito Camps, digo, siguen estando. Digo, por lo menos, no están desarmadas. Digo, ligadas a la corrupción, a la prostitución, a la trata de blanca, al narcotráfico. La verdad que no, no sé el ligado a qué. Pero la verdad que sorprende, hoy estaba revisando algunos datos. En diciembre del 2015, se evadieron tres personas ligadas al triple crimen de Gena Rodríguez. Entonces, digo, hay todo un circuito, digo, ilegal, de impunidad. Entonces, a uno lo sorprende ese tipo de cosas que, digo, que recién después que, digo, tranquilamente lo podrían haber matado. Sí, sí, sí. En realidad la pregunta es por qué no lo hicieron. Claro, digo, pero bueno, también es cierto que es un mensaje fuerte para todo el cuerpo de fiscales. Digo, ojo, donde están investigando, por qué. Y el por qué, digo, cuando se les metieron en la casa, digo, en la casa, la esposa, los hijos. Entonces, me sorprende, digo, que las autoridades de turno, en este momento, no tomen la gravedad de las cosas, ¿no? Digo, me sorprende hasta una mirada ingenua o naif de lo que es la verdad. Digo, este, y acá es como que, entonces uno también como ciudadano dice, si a esto le pasa un fiscal, los ciudadanos de a pie, ¿no? Claro, totalmente. Lo decíamos en el inicio. De ahí para abajo, cualquier cosa. Claro, por eso, esta persona que teóricamente está en su lugar de trabajo. Digo, y custodiado. Ahora, había versiones que indicaban que después de estos hechos que vos mencionabas del fin de semana, él no aceptó tener custodia porque, la verdad, eran unos tarados los que, estos fueron los términos de él, ¿no? Sí, yo le dije eso. Unos tarados los que intentaron amedrentarme. Bueno, el tema es que hoy escuchaba al jefe de fiscales decir que no importa lo que había manifestado o lo que quería o no quería el fiscal Cartaseña, que la seguridad la tenía que tener igual. No es un funcionario público, aparte de ahí. Digo, lo que puede haber, bueno, que no, supóngase, ¿no? Que no esté la custodia dentro de la casa. Está bien, sí. Digo, pero fuera así. De hecho, ingresaron a la casa, cortaron un alambre perimetral. Creo que después decían que la perra parece que había mordido a alguno de ellos. De la perra de la familia, ¿no? Sí. Digo, pero me parece que acá no está tanto en la voluntad del funcionario público. Y eso por un lado. Por el otro lado, hoy también revisando, digo, yo en algunas cosas, por ejemplo, por el tema de docentes, venía diciendo, bueno, ¿qué rol nosotros pensamos que, digo, el Estado, o sea, hay tres poderes, ¿no? El legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Qué rol uno piensa que tiene que tener la legislatura? Entonces, dice, bueno, una legislatura es donde se establecen las leyes. Entonces, también me sorprende, digo, que las comisiones de seguridad de diputados y senadores, que las comisiones de derecho humano de diputados y senadores, no tengan nada para decir al respecto. Entonces, porque hay un fiscal que se murió en la Argentina, que se murió, lo mataron, lo asesinaron. Todavía no se sabe qué pasó con eso, estoy hablando del mismo. Ellos, digo, los que lo atacaron... Aparece ese mensaje ahora a través. Aparece ese mensaje. Entonces, uno dice, bueno, pero este, el otro, ¿no? Las cámaras, otro, el poder legislativo, otros tres poderes. ¿No tendrían que investigar esto? ¿No tendrían que tomar, digo, porque esto termina siendo una papa caliente? ¿Está bien? Bueno, eso, inclusive, el mismo procurador dijo, bueno, vamos a ver qué se hacen con las causas que tenía el fiscal agredido, que no se sabe cuándo va a volver, ¿no? A mí me parece que hay algunas cosas que son graves, que son gravísimas, que ameritan otra mirada, que una mirada más compleja. Yo, la verdad, que hasta hace muy poquitito que vine acá, no escuché a las fuerzas de la oposición hablando de esto. Tampoco escuché a la gobernadora hablando de esto, tampoco escuché al ministro de Seguridad, al ministro de Justicia de la provincia hablando de esto. Gustavo, ¿esto llama la atención en un contexto electoral? No, yo no sé si, la verdad que no sabría, ahí se escapa, la verdad que no sabría, no tengo datos como para juntar cosas. Me parece que hay núcleos de la corrupción que están ahí, que están inquistados, y que uno lo sabe. Me parece que sería otra cosa, pero no está mal la pregunta tuya, porque si nosotros tenemos o dirigentes o partidos políticos o políticos que con una absoluta ambiopía política no salen a apoyar algo que no es la provincia, por ejemplo, para que esto salga a luz lo que pasó por un tema electoral, tenemos un problema grave. Entonces me parece que acá no hay, en esto no tiene que haber año electoral, campaña política, si me gusta o no me gusta Vidal, si me cae bien o no me cae bien acá, lo que hay es otra cosa. Sí, y esos son los temas que sobrepasan hasta cualquier gobierno, cualquier elección. Sobrepasan lo que se está, de nuevo, Jorge Julio López, que desapareció, que desapareció en la dictadura militar, y que desapareció, cuando era testigo, cuando estaba en la democracia, en el 2006, es una realidad de la provincia de Buenos Aires y del país. Entonces me parece que no podemos tener una mirada ingenua de que somos todos buenos y de que no pasa nada en nuestro país. No, pasan cosas graves, de hecho. Muy graves. Claro, digo, cuántas chicas están desaparecidas en la Argentina, viene el nombre de María Cash, y no saben dónde están. Entonces me parece que hay circuitos muy aceitados, ligados a, de nuevo, a la corrupción, en la trata, al narcotráfico, que me parece que ameritan acciones, y me parece que ameritan acciones de una fuerza conjunta de los diferentes partidos políticos para ver qué se hace con esta cosa grave. Esto es muy grave. Ahora, esto por un lado, en este contexto que estamos hablando, y por otro, este beneficio del 2x1 a un genocido. Entonces es como medio contraproducente, en realidad, este accionar. Sí, sí, ahí se suma la iglesia, ¿no? La iglesia llamando una reconciliación, bueno, las madres y líneas fundadoras también muy enojadas, abuelas también muy enojadas con esto. La verdad que no sé si es el momento de este tipo de cosas. La otra vez escuchando a Víctor Heredia, porque el gobierno nacional hace un tiempo, el actual gobierno nacional empezó con esta idea de rediscutamos los 30.000. En realidad, digo, hubo asesinados, muertos, violados, desaparecidos. El número es lo que menos vale. La verdad que, digo, uno nomás. Esa es una discusión, además. Total. Pero discutir eso, pero claro, discutir eso. Y además, que me pareció interesante la mirada de Víctor Heredia, que tiene una hermana desaparecida, él decía, además de desaparecido, el genocidio que significó en las familias. ¿Está bien? Claro. En todos esos padres, buscando todas las madres, todos esos hermanos, esos núcleos desperdigados, esas familias rotas. Entonces, decía Víctor Heredia, y me parecía interesante, no son 30.000, son muchos más. Claro. Entonces, discutir esto, la verdad, y la verdad que el 2x1 me parece que no es una buena medida, no cae bien, me parece que hay una parte... Yo creo que, digo, las sociedades, me parece que son dinámicas, ¿no? Entonces, tienen que seguir evolucionando. Entonces, esto me parece que es una involución. Exacto. Me parece que es una involución. Y es cierto, yo escuchaba a la abogada de Derechos Humanos, digo, es cierto que aquel, no sé, que robó, porque uno lo ve a veces, que aparece un tipo que robó una gallina, preso. ¿Por qué robó? Ver al otro que asesinó, y encima en esa causa todavía hay un desaparecido, ver que tiene algún tipo de ayuda, encima de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No, es el máximo poder, el máximo órgano de justicia de la Nación. La verdad que me parece que no es un buen mensaje, ¿no? O sea que el impacto político, cualquiera de estos temas puede caer. Y en cualquiera de estos temas tienen que salir a hablar los funcionarios, ya sea del Gobierno Nacional o de la Provincia de Buenos Aires. A mí me parece que hay cosas... Esto, lo del fiscal, el ataque al fiscal, me parece que amerita. Me parece que amerita. Al menos el Ministro de Justicia. Y uno, en realidad, estaría esperando que hable al Ministro de Justicia, por lo menos a ver qué diga, qué acciones van a hacer, O el apoyo, la solidaridad, me parece que... Me parece que sí, claro. O la fuerza de la oposición. Uno escucha a la oposición discutir cada banalidad, y estas son cosas que no son banales. Caemos en el tema que venimos hablando, Gustavo, de que no hay una oposición conformada a este sentido. No, por eso, cuando uno hace un ejercicio, poner a revisar, por ejemplo, lo que hacen los legisladores, diputados y senadores. Entonces, declarando la fiesta provincial de... Entonces, digo, esto no es importante. El ataque a un fiscal. Lo que está haciendo es investigando algo muy grave. Digo, no amerita alguna mirada, un pedido de informe. O una rediscusión, de manera urgente. Digo, ¿qué es eso? La reunión, la constitución de una bicameral. Digo, esto, bueno, ¿qué fiscal ahora va a agarrar esto? ¿Qué fiscal y qué cuerpo? ¿Qué secretario? ¿Qué ayudante? ¿Quién lo va a agarrar esto? Entonces, yo, ¿quién lo va a ayudar? Uno dice, bueno, el fiscal Cartaceña tiene ahora la seguridad de la Policía Federal. Y los que trabajan con él, no. Entonces, a mí, lo que me da la sensación, una sensación... Digo, recorre todo esto una sensación de impunidad. Y de que se puede todo. Y que si un tipo puede entrar, digo, al núcleo sería, al núcleo de la justicia, ¿no? Y puede hacer lo que puede hacer con un fiscal, todo vale. Y lo que uno espera, ya que termino, ¿no? Lo que uno espera es que sepamos qué pasó, quién fue y quiénes son los responsables. Porque si no, esto entra de nuevo, ¿no? En que, bueno, en realidad la impunidad es absoluta y puede hacer lo que cree, que no pasa nada. Que no pasa nada. Entrar y pegarle a un fiscal en su... Claro, que es lo peor que no puede pasar. Porque, de hecho, esas tres personas que el sábado a la sede de la mañana lo agarraron en pleno centro. No se sabe quién es. Sí, 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 tal cual. Gustavo, gracias. No, gracias a usted. Martín, ¿vamos a una pausa? Sí, rápido. Nos queda mucho todavía, hasta las 14.30.